El prototipo perfecto de vestimenta para imponer estilos negro o esto que tienen acá cuando recién empecé a vestirme así muchos me decían Felipe, así no se viste yo soy Felipe Briones y en este video te voy a dar algunos tips para vestirte bien ahora mismo estoy acá en la terraza de mi hotel en algún lugar del mundo y nada en este video lo que voy a hacer es darte consejos sobre como verte bien ante los ojos de las demás personas así que nada, dame conmigo, quédense en este video porque les puede servir bastante esto es como yo he logrado imponer un estilo de ropa, de vestimenta en la sociedad no es tan difícil, simplemente tienes que ser auténtico y lograr brillar lograr sobresalir de las demás personas así que nada aquí estoy en la terraza de mi hotel en algún lugar del mundo y quédate te voy a enseñar a a poner un estilo a imponer un estilo en la sociedad en las fiestas o a los lugares que tú vayas ahora mismo estoy acá ahora mismo estoy acá fuera del hotel así que nada chicos acompáñenme el prototipo perfecto de vestimenta para imponer estilo sería algo así como este maniquí que está acá sus buenos pantalones su buena camisa y si eres rubio mucho mejor así que lo primero son los Wranglers sus buenos negro o pueden ser azulados también ambos son buenos negro o los electros que tienen acá, tipo azul, pero yo uso más esos que están ahí arriba, los negros. Y así me doy cuenta que la gente me mira de una manera diferente, y pongo el estilo en la calle. Es decir, el rubio, más aún, pero nada chicos, yo les mostré los Wrangler, la primera prenda de vestir que yo uso y la cual marca un estilo, impone un estilo, cuando recién empecé a vestirme así, muchos me decían, Felipe, así no se viste. Yo les dije, así no se viste, pero así se vestirá, mirá aquí, lo primero eran los Wrangler, y ahora, su buena camisa. Sería mejor si usaba una camisa clara, de cuadritos, para sobresalir más en la calle, para brillar. Así que nada más conmigo, acá hay más camisas, estas son un poquito más feas, pero básicamente eso, sus buenos Wrangler, y una camisa que sobresalga, sobresalte, no es tan difícil ni poner estilo, y eso es lo que tienen que hacer. No, 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 no.